A ver, es una grabación en vivo. Victoria, ponte la falda que estás en ropa íntima en una grabación. Vela, lánzalo. Tristan Isaac que se levantó a mitad de la cena, pero no importa porque le dio por comer bastante pizza. Tristan Isaac, mira para acá. Mi Tristan. Tristan, toma. Dile hola a la cámara. Hola. Hola. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Tristan. A ver, Tristan, ¿cómo te llamas? Teletitas, teletitas. Vela, ¿cómo te llamas? Vela. Tristan, ¿cómo te llamas? El ponza. ¿Ponza? ¿Cómo se llama ponza? Bien. A ver, Victoria, saluda a la cámara. Hola. ¿Me llamó? La comida, mi computadora, yo. La anfitriona. Ah, sí.